Hoy voy a realizar un experimento de química bastante espectacular conocido como la pasta de dientes del elefante. Voy a poner en un matraz agua oxigenada concentrada, yoduro potásico, jabón, lavavajillas o detergente y un colorante alimentario, no es necesario pero lo hace más vistoso. Dado que el agua oxigenada concentrada es un producto cáustico, voy a utilizar guantes y gafas de protección. Habéis visto qué cara tiene. Mal volea. No me pongo eso yo ni en broma. Fuera de aquí. Pongo en el matraz el jabón líquido. Ya es suficiente. Un poco de agua. Un poquito de colorante y yoduro potásico. Lo remuevo un poco para que se mezcle. Y lo voy a calentar un poquito para que reaccione mejor. Y ahora lo coloco sobre una bandeja. Al mezclar el agua oxigenada o peróxido de hidrógeno con el yoduro potásico, éste actúa como catalizador y la descompone. Al descomponerse el agua oxigenada se libera oxígeno y éste con el jabón forma multitud de burbujas, que hará que suba la espuma. Voy a repetir el experimento, pero esta vez con permanganato potásico. Es un producto más peligroso, mancha además muchísimo más, pero es mucho más reactivo. Tengo aquí ya el agua jabonosa. Voy a añadir un poquito de permanganato potásico. Ya veis que tengo un matraz mucho más pequeño, porque no quiero liarla. Dado que la reacción va a ser muy violenta, voy a tomar una serie de precauciones. Voy a colocar esta caja o esta urna de metacrilato. Para añadir el peróxido de hidrógeno al matraz, como no lo puedo hacer directamente, voy a utilizar una pipeta. Pero como es un producto peligroso, no voy a pipetear con la boca, sino con esta pera de goma. Conecto. Se aprieta la válvula. Sale el aire. Así hace succión, hace el vacío. Y ahora, al pulsar aquí, voy dejando que succione, con cuidado de que no llegue el agua oxigenada hasta arriba. Vamos poco a poco. Hasta aquí. Fijaros que con solo tocar, vamos a soltar la pipeta. Quiero que veáis lo enérgica que es la reacción entre el agua oxigenada y el permanganato potásico. Voy a poner un poco de peróxido de hidrógeno, agua oxigenada. Está concentrada al 33%. En este vaso. Y ahora voy a añadir una pequeña cantidad de permanganato potásico. Me voy a retirar para que se vea bien con el fondo negro. Y antes de terminar, quiero enviar un cordial saludo a dos amigos de Argentina. A Elías Lionel Fernández de Corrientes y a Valentín Moras de Chivilcoy. Nos vemos los lunes en CienciaVit. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!